Estoy soñando más de lo común Los recuerdos me llevan a ti Recorriéndote de norte a sur Y yo no pienso seguir así Sin hablar lo que tenemos por delante Vamos a juntarnos y salir por fin Estaría por demás interesante Saber en tu cabeza que hay para decir Miento si te digo que no quiero estar contigo Miento si te digo que no Miento si te digo que no quiero estar contigo Miento si te digo que no Miento si te digo que no Miento si te digo que no Que no, que no Miento si te digo que no quiero estar contigo Ya me anticipé Me anticipé el chiste 22 cae domingo 19.45 así que bien tempranito En el movie Bueno las entradas ya están recontra de la venta Sí, a la venta de Ticantel Entra en la página del movie también Sí, en la página del movie Boletería Nada, así que estamos a full armando el show Y bueno ahora presentando el hombre ¿Y cómo va a ser el show? ¿Va a ser así más acústico o va a ser? No, no El show va a ser así con todos los fierros Super power Sí, va a estar muy power Va a haber sorpresas también Y van a ser sorpresas exclusivas Para los que vayan al show De verdad Tenemos preparadas Y no van a revelar absolutamente nada Nada, nada, nada Pero estamos muy contentos Con todo lo que estamos preparando El año pasado no hicimos show así propio De producción propia La trastienda fue la anterior La anterior Claro Generalmente hacemos uno por año De producción propia Que hicimos la trastienda Dos años seguidos Una vez en la sala del museo Teatro Verano Y el año pasado lo salteamos Entonces venimos recargados para este Claro Sí, sí, sí Poniendo todas las fichas ahí Se miraban entre ustedes y decían Che, este año sí, ¿no? Sí, ahora sí Dale, dale Y decirlo, ¿no? Vamos a poner una pila Vamos a tomar algo, ¿no? Basta Ahora siete años ya Pero parece como Lo vivieron tan intenso Pasaron tantas cosas Muy rápido En esos siete años ¿Qué pasó en estos siete años? Nada, nada, nada Nada, nada Otra vez, nada, nada Por Dios No, la verdad que asusta Lo rápido que pasa el tiempo La verdad Y se va Y se va volando Así que, bueno Hay que vivirlo Vivir, vivir muy en presente Porque se va Pero lleno de cosas lindas, ¿no? Sí, re Sí, miramos para atrás Y estamos todo el tiempo Como, bueno, recordando Y encontrándonos con Momentos y regalos Espectaculares Que nos ha dado la banda Y la gente que nos acompaña Así que estamos Y ese tipo de cosas Ese tipo de detalles ¿Aparecen en el espectáculo? ¿Cuentan? Sí, el show de Malatulla Sobre todo así Cuando es como muy potente Va muy, viste, como Ahí al impacto Como tiene un ritmo Y una dinámica No parás de bailar Claro, es como Está muy ahí Sí, hacemos un espacio Como para bajar un poco Y que se dé este lugar A más a conectar Ahí con esa parte ¿No? Mencionar también Agradecer al público Y regalarles Otro tipo de contenido Que por ahí nos sucede En un show de Malatulla De un festival De un boliche De una fiesta Entonces, sí Es un show Que tiene la parte íntima Tiene esa fibra Distinta, diferente Esa intimidad Totalmente Además es un show Que va a toda la familia Porque a ustedes O sea, la música A ustedes les gustan A los adultos Y a los niños Les fascina también Cubrimos todo el rango Claro, eso es buenísimo Y el movie tiene eso Es un teatro Hay butacas Entonces Se ve bien de todos lados Claro, sí Si te querés parar Por ahí También es bastante limitado Porque tiene alrededor De 600 localidades O sea que No dejen para lo último Sí, tal cual Así que el show Que estamos preparando Sí, tal cual Es para recibir A toda la familia Y nos encanta Mirar ahí Entre las caras del público Que haya niños chiquitos Y que haya abuelos Está de más Es como Como un público Que conviven re bien Claro Y hay momentos Para todos En el show Así que sí Estamos re ansiosos Y cómo ha sido El tema de los discos El último disco Ese que fue espectacular Además que era Para el día y la noche Sí, el día y la noche La verdad que es una idea genial Porque tenías para todo El día escuchar el tipo de música De acuerdo a lo que ibas a hacer Tal cual Y que es un poco Yo creo Estas dos caras Que tiene Mala Tuya También También de música así Movida para bailar Y después Esto otro Que también nos gusta Hacer como más 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 tranqui Sí, más tranqui Y también que se puede prestar Como para Para la noche ¿No? Como otro tipo De sonidos De sonidos Que también Se van a ver Reflejados En el próximo tema Nuevo Que estamos ahí Terminando de cocinar Para lanzar Estamos ya Esta semana Tenemos rodaje Y bueno En poco tiempo Ya conocerán El nuevo material ¿Pero este también Va a aparecer en este espectáculo O no llegamos? Mirá Estamos ahí Esta va a ser Una de las De las sorpresas El tema Lo vamos a lanzar Luego del movie Pero la gente que vaya al movie Ya lo va a poder conocer Esa noche Qué bueno Sí Así que bueno Van a tener ese adelanto Bien Y nosotros podemos tener un adelanto No de canción Por lo menos ¿Cómo se llama? ¿Chan? ¿Podemos? ¿Podemos tener un adelanto? Lo dejo a tu criterio Como diría Bien, bien Me arregló esto ¿Viste como rascaso un poquito? Dice que sí Dice que sí Claro Claro El que manda dice que sí A vos te conozco A vos te saco Bueno Bueno Ok Dale Bueno El próximo tema se llama Chau chau Nos vemos Opa Así que Bien Viste lo que le decía Chau chau No le dije O sea Pará Te estoy diciendo Que le digas que sí Si te precisamos Te llamamos Andá nomás Por la negativa Y ahora chau chau Sí Estamos como medio en esa ¿No? Está bien Como Chau Y se divierten mucho Cuando hacen los clips Los videoclips Sí Nos divertimos Y también son intensos Yo me divierto Y lo padezco un poco También Así también Es divertido Y lo padeces un poco Sí Claro Un poco de todo Sí Participa toda la banda En el clip Sí Participa toda la banda ¿Tienen que actuar O hacer alguna cosa? Y algo Un poco Sí Se viene distinto Opa El clip Sí Yo me estoy enterando ahora Igual te digo Sí Bueno Es una mañana llena de sorpresas Él faltó a la reunión Después te comento Bueno Dale Pero andate preparando Porque Se viene intenso Ella hizo teatro Está preparada Yo puse una cámara delante Y no sé qué hacer Chigrines El estilo que hicieron O que los caracterizó al principio Era el pagode Estaba bien definido Como algo norteño Alco brasilero Ahora con el pasar de los tiempos ¿Cómo pueden definir El género que hacen? El estilo que hacen musical Porque han pasado por muchos ¿No? Han variado Han mutado De alguna manera Ahora hacen como Para todos Antes era pagó Ahora es para todos Sería como un ritmo fusión La base brasileña siempre está Porque los instrumentos Brasileros aparecen En todas las canciones Entonces bueno Es una esencia Que está siempre presente Aunque esté menos O más presente Está Creo que es lo que diferencia Mala tuya Y después ahí vamos Como poniendo Los ritmos Que bueno Que tenemos ganas Claro Dentro de Brasil mismo Fuimos experimentando Con el pago de samba Fuimos mezclando Otros ritmos distintos Brasileros Lo que está bueno Y el aditivo que le da Es que le da alegría Más allá de lo que se está diciendo ¿No? Eso como que tiene Una llevada distinta Mirá A lo que está diciendo No está tan bueno Pero a nivel musical Lo levanta por ahí Sí, tal cual Y es lo que le da También la oportunidad A muchas canciones Que por ahí son baladas O que tienen otro tipo de contenido De bailarlas De bailarlas Y de reinterpretarlas De otra forma ¿No? Como con otro espíritu Y que puedan aparecer En otros contextos Claro ¿Y cómo se vive Un día de show? Uy Cuando es un show Así como este Del movie Que se viene ahora La verdad Primero que todo el día Está abocado a eso Claramente Y sí Muchos nervios Mucha ansiedad De estar ahí Sí Como cuidándote Tranquilo Y comer bien Y la previa ¿Cuánto tiempo antes Se juntan Para Bueno Antes de arrancar el show No sé ¿Hay alguna charla previa Como los partidos De fútbol Así? Tenemos como dos instancias Primero la de la prueba de sonido Que ahí ya está Toda la banda junta Y ya Como que dejás la base Para lo que se viene Después ya vas Con una base de tranquilidad Está todo pronto Y después antes de los shows Que llegás No sé Una hora y algo antes Y tenés para prepararte vos Para estar juntos Un rato Hablar de cosas Repasar cosas Muchas veces nos pasa De llegamos a juntarnos Un rato Vamos a repasar esto No nos olvidemos de tal cosa Sí Me sentimos que arrancan Mucho antes que una hora y media Hicimos Hicimos una previa Para desayunos informales Sí Cubrimos toda la previa Yo doy fe de la buena onda Y de buen ambiente que se vive De que son amigos Porque había Yo dije ¿Cómo esta gente no está nerviosa? Pero buena onda Los nervios están Pero a veces no se nota Es cierto Estuvo muy buena esa cobertura Yo creo que el hecho De que seamos muchos Baja un poco los nervios Claro Claro Bueno y después de este show Entonces viene el lanzamiento De esa canción Que van a hacer una previa En la presentación Y que se viene Para el resto del año Y bueno Ahora con esta nueva canción Estamos como dando Yo creo que es No sé si es un giro de la banda Pero si es como Como una representación De la banda Porque ha tenido Varios cambios Y creo que este show Del movie Va a ser como Como el primer show Haciendo donde se va a ver La banda Así De esa forma Como cambios En la formación ¿No? Y bueno Y de ahí para adelante Bueno ya se viene La temporada linda De mucho show fuerte De primavera Y verano De arrancar los festivales Ahí arranca Y bueno Y generalmente Los festivales son mucho Por el interior del país Así que A llevar Igual para terminar el año Sole sigue con el show También solista Sí, sí Con la gira De República Fablo Que es hoy Nos quedan Tres semanas de gira ¿No? Sí Este jueves Vamos a estar en 33 Después la semana que viene Montevideo Fray Ventos Paisandú Soriano Malonado Etcétera Así que Un mes Intenso Muy lindo Muy lindo Sí Maravilloso Bueno recordamos entonces La fecha del movie Es el 22 de septiembre A las 19 y 45 Sí, 22 Tempranito Tempranito Sí, sí, sí Perfecto Buenísimo Escuchamos algo Para terminar el año No queda nada No queda nada Nada, nada, nada Te decís que Chau chau Nos prometieron bailarinas No sé De producción Mariana Se suma a Ximena también Producción La bailarina son Magui Lucía Brocal Cata No, no chicos No Cata Mentira Jimena 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 te hace una coreo Mariana Jimena la tiene La coreo Estarán disponibles Para el movie El 22 Están disponibles El domingo 22 Sí No hacen nada No hacen nada Chicas No hacen nada acá En la semana Que van a hacer un domingo Bien Me encanta Me encanta Las necesitamos Las necesitamos Prende la La bengala La bengala Si así Prenden A mí me tienen Como suplente de batería O sea Cualquier cosa precisa Para el final Queremos Para hacer un solo Un solo En realidad Un solo Ah perfecto Juzga tu sueño Ojo Se abre el telón Y ella así Toda vestida de negra Con tacha Los ojos pintados Si quieren ¿Cuál les puede hacer La apertura? La presentación Ah sí La presentación No 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 Tocar antes Ah Van de invitada Sí Van de invitada Vamos Bueno Todos Se viene Nosotros hacemos De todo Es donde se hace El asado Para el post Y cuando termino Y cuando termino Canto dos temitas Te la dejo allá arriba Y cuando termino Te digo Ahora Quédense No se vayan Que me tiene mala tuya Y yo les digo Chau chau Me encantó Me encantó Ahí va Video y chau No sé para qué Venimos ensayando Si armamos acá Los mejores espectáculos Salen así Sí Sí Tal cual Bueno Un placer Que hayan estado Con nosotros Bueno Gracias Un placer Siempre Nos reciben Muchas gracias Nos vamos cantando Entonces Vamos arriba Y nos vamos con nada Te fuiste de mí Como si lo nuestro Ya no te importara Me fuiste de aquí Como si mi amor Fuera descartable Estoy bailando Sin pensar Borrando nuestras fotos Ya no quiero ver tu cara La música no para de sonar Empieza la canción Que me cantabas Cuando me extrañabas Y nos paramos Te quiero olvidar Si quisiera tenerte Te buscaba Dale Pero de ti Yo ya no quiero saber Nada 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 De ti Yo ya no quiero saber Nada 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 Te quiero olvidar Si quisiera tenerte Te buscaba Pero de ti Pero de ti Yo ya no quiero saber Nada 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 De ti Yo ya no quiero saber Nada 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 Y los brazos arriba Ya no hay tiempo De mirar atrás Oh 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 Estoy bailando sin pensar Borrando nuestras fotos Ya no quiero ver tu cara La música no para de sonar Empieza la canción Que me cantabas Cuando me extrañabas Te quiero olvidar Si quisiera tenerte Te buscaba eso Pero de ti Yo ya no quiero saber Nada 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 De ti Yo ya no quiero saber Nada 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 Te quiero olvidar Si quisiera tenerte Te buscaba De ti Yo ya no quiero saber Nada Nada De ti Yo ya no quiero saber Nada 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 Muchas gracias 22 de septiembre 22 de septiembre Domingo 22 de septiembre A las 19.45 En puntos de 100 al movie Mala tuya Divina Divina Nos vamos ahora al móvil Con nuestra compañera Cami Que está en San José Contar